Y sí, señores, Venezuela podría interpretarse que va rumbo al abismo o, peor aún, como oía un comentarista de geopolítica, está en el Día de la Marmota. ¿Recuerdan el Día de la Marmota? Aquella película protagonizada por Bill Murray, donde se levantaba, había una suerte de hechizo del tiempo y se levantaba en el mismo día, en el mismo día. Y él, dándose cuenta, trataba de cambiar las formas, primero, de no vivir aburrido en el mismo día y luego buscar la forma de romper ese hechizo del tiempo. Y peor aún, dijo ese comentarista geopolítico, en el Día de la Marmota, que vive Venezuela, que eso es lapidario, muy lastimoso. Pues, a finales de la semana pasada, uno tenía la información, se dio la información y se regó en el mundo entero de que Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, qué funcionario, qué tamaño funcionario, pues, reconocía como ganador de las elecciones al líder de la oposición o al candidato de la oposición, que no es el líder, pero es el candidato de la oposición, Edmundo González. Ya mucha gente dio por hecho que ya Edmundo González podía, entonces, ya con este endoso, lograr el poder. Ya había una esperanza muy clara, una luz muy clara al final de este túnel. Pero, pero bueno, hay nuevas informaciones, porque es que ayer el vocero del departamento, el, ¿cómo se llama?, el portavoz del departamento de Estado, o sea, el portavoz del departamento de Estado del que es secretario de Estado, ¿no?, el señor Anthony Blinken, habló de Matthew Miller, instó a las partes venezolanas a que inicien conversaciones sobre una transición pacífica de regreso a las normas democráticas. Ay, Dios mío, eso sí es fuerte. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que hablábamos desde que se produjeron las elecciones y de la postura de los Estados Unidos respecto de Venezuela y estas elecciones. A lo interno, lo que yo he dicho, a lo interno, Maduro está complicadísimo, porque esta vez tiene ribetes populares, verdaderamente populares, el rechazo hacia su proyecto y al chavismo. Lo he dicho en varias ocasiones, por los orígenes de las personas que protestan, por esa genuinidad, genuinidad. Sin embargo, yo veo que desde los geopolíticos, que es lo que pesa, señores, es lo verdaderamente importante, veo que está más sólido que en mucho tiempo y quizás más sólido que nunca desde que se alzó con el poder en el año 2013. No, lo estoy diciendo en serio, porque los Estados Unidos es algo inusual. Están llamando al diálogo, están llamando al diálogo y están dejando en Colombia y Brasil que se medie para una suerte de salida pacífica. Cosa que estamos viendo que cada vez más se hace difícil porque uno ve la escalada discursiva que tiene, por ejemplo, Diosdado Cabello, que es el hombre que maneja el poder de verdad, todavía es cada día más confrontativa. Y ni hablar de Maduro. Ya Maduro se está encomendando al cielo, ya casi tiene una misión sagrada, cada día está dándoles ribetes casi de mesianismo a este asunto. Entonces, por otro lado, miren que Rusia y China no hacen más que endosar su apoyo al proyecto de Maduro, al proyecto de Maduro, más que otra cosa. No es que China, por ejemplo, va a dejar de hacer negocios con Venezuela porque llegue Edmundo González, pero sabemos que hay dos proyectos muy claros, que con Maduro hay una entrada segura, casi segura al bloque Briggs y por otro tenemos que Edmundo González o Corina Machado, María Corina Machado, pues la pondrían muy difícil para ello y entonces se acercarían más a una apertura, quizás una apertura excesiva, hacia los Estados Unidos y volver a ese modelo de antes de Chávez donde era el patio trasero del estado profundo de los Estados Unidos comandado durante muchos años, por ejemplo, por la familia Rockefeller. Entonces, por ahí van ciertas nuevas informaciones de los geopolíticos. Bien, vamos a verlo desde otras perspectivas y es que identificando una constante en la historia política de los últimos 25 años en Venezuela, la constante, una de ellas ha sido de que Estados Unidos siempre está en contra del gobierno de Venezuela, el gobierno chavista, madurista. 25 años en contra, en contra, en contra. Y ahora, en un momento donde por fin la oposición ha podido unirse y ha podido despertar el interés de los sectores populares de Venezuela de que bajen de los cerros a reclamar su libertad, o ahí Estados Unidos, que siempre ha estado ahí. Ahora Estados Unidos vemos este tipo de declaraciones. Entonces, esto hay que verlo positivamente. Si han durado 25 años para salir de este régimen, y la constante es que Estados Unidos siempre ha supuestamente apoyado, lo ha apoyado a ustedes y no han podido, ahora que aparentemente pues están apoyando a Maduro porque aparentemente ganan más con Maduro allí, yo creo entonces que la solución puede estar más cerca que nunca. ¿Y por qué? Porque la solución siempre ha estado en manos de los venezolanos. Olvídense de Estados Unidos. Olvídense. Y la solución es estar allí en las calles. Señores, es una pantalla lo que está haciendo el gobierno venezolano. Ellos siguen con sus programas en televisión y hablando con una seguridad, pero el 80% del comercio privado en Venezuela está cerrado, paralizado, como nunca antes. Están obligando a ir a los empleados públicos a asistir a sus faenas. Pero Venezuela económicamente está paralizada. Y todo esto es un circo de teatro de ellos, del gobierno, que no, no está pasando nada y estamos bien. Bien. Maduro, y no ahora, Maduro hace unos cuantos meses, señores, se le está viendo muy físicamente desgastado. ha rebajado increíblemente. No solamente él, sino también su esposa. Y ustedes recuerdan cómo él fue a votar en las elecciones solo y cómo estaba hablando. Maduro lo están obligando a quedarse ahí. Maduro dio dado cabello, le tiene un rifle ahí. Y Padrino López. Lo están obligando. Si es por Maduro, ya Maduro tuviera en Rusia o donde, qué sé yo, ya le hubiese entregado esa vaina. En uno de sus últimos discursos, él dijo algo, él dijo, estaba haciendo una anécdota ahí de cuando Chávez, cuando él era diputado de la Asamblea, año 2005, 2006, algo así. Y él dijo, cuando yo era diputado de la Asamblea, cuando era feliz y no lo sabía. En medio de la multitud, en un contexto como este, y ahí mismo echa para atrás y dice, no, 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 mentira, eso es un chiste malo de lo que yo hago. No, no, mentira, yo soy muy feliz. Yo soy muy feliz. Señores. Claro, qué impresión. Señores. No duden ustedes en que en cualquier momento Maduro le pida. Afarque un vuelo. No, 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 porque es que no puede irse. Se encierra en un baño de su casa. Y salga de eso. Y salga de eso. Dios te oiga. Yo no sé. Mira, yo te oigo, pero tú sabes, tuviste las últimas medidas que ha tomado Maduro. Mira, lo último que ha hecho Maduro fue el tema de la prohibición de WhatsApp. Ahí tú viste la noticia. Sí. Él saltó primero con una prohibición masiva y voluntaria. Que hoy tienen una doble lectura porque yo siempre digo en la política y en los líderes políticos señores, aquí lo hemos visto salvando, salvando la distancia. El hecho de que, por ejemplo, Danilo diga no voy como presidente. Eso no fue a lo loco. Ese no voy fue a ver a quien se le vio el refajo. Ahí se le vio el refajo cuáles son los que están compilando traidores. Maduro ahora dijo WhatsApp prohibido y desmonte gradual y masivo voluntario. Inactividad. Levante la mano que están de acuerdo con el email de WhatsApp. Oye, la gente. No, porque yo uso Telegram, yo uso iMessage, el de China, muy bueno. cuando tú ves a un régimen como el de Maduro atentando en contra de la comunicación, ¿por qué? Porque eso es lo que va a afectar y tú verás ahora mañana o pasado un bloqueo de los servidores de WhatsApp para que no funcionen en Venezuela y eso es lo que te va a cortar la comunicación. Tú tienes que hablar con tu mamá que está en Venezuela maracayo y a la gente que en verdad lamentablemente no es que dejen de usar WhatsApp y tal de ese teléfono y familiarizarse con eso. Porque lo que están buscando es cortar la conexión de los que están allá en Venezuela con el resto del mundo. Porque la red social de WhatsApp, por si no lo sabían, es la más utilizada después de Facebook en el mundo entero. Claro. Por si no lo sabían. Es una forma más privada de compartir información entre usuarios. Entonces, ¿qué está haciendo la gente? Compartiendo información por WhatsApp y eliminando de su dispositivo para que no quede evidencia, para que el régimen no te pueda, ¿verdad? A través de eso justificar tu apresamiento. Y ahora el régimen está minando eso, prohibiendo el WhatsApp. No, no, no. Lo prohibido. Lo prohibió. Voluntario. Pero lo prohibió, él dijo. Fue lo que dijo el régimen. Tú siempre vienes a interpretar a lo que dice otro literalmente. Maduro dijo literalmente, está prohibido masivamente WhatsApp de manera voluntaria. Él lo prohibió ya. Es lo que dijo, dejen de usar de manera voluntaria, no va a ser represiva. Ahora, ¿cuál es el próximo paso? Sí, la prohibición. La represiva, la prohibición, la acción. La represiva es el próximo paso. Porque no es verdad que él va a anunciar, mire, me bloqueamos WhatsApp. eso se va a bloquear. Primero, hágalo usted gradualmente de manera voluntaria. Vamos a ver cuánto, ah, un 10, un 15%. Ok, bloqueame WhatsApp ahora. Todo el mundo bloqueado. Ahora, investigame, ve cuándo está haciendo WhatsApp, que ponga VPN, que se o quién, porque esto está violentando una disposición legal. No, tú me entiendes. Entonces, ese va a ser el próximo paso que veremos ahora, porque lo que está buscando es cortar la conexión que tiene el pueblo venezolano con el resto del mundo. Yo le voy a decir algo. Aquí, trayendo algo a corazón que ya hemos tocado aquí y que se ha manejado, se ha ventilado mucho en los medios de comunicación, y es el tema de Blackwater. Tú recuerdas que Eric Prince hizo una propuesta, bueno, 100 millones de dólares. Por la cabeza de Maduro. Sí, por cada uno, 100 por la de Maduro y otros 100 por la de Diosdado y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de la región, salvo Europeo Dominicana, que no lo ha hecho, han reconocido a Edmundo González como presidente electo de Venezuela y otros han, por lo menos, desconocido ya a Venezuela, a Maduro, el régimen de Maduro, como gobierno, ¿no? Bueno, yo no reconozco su victoria electoral más reciente, por lo menos, ¿no? ¿Qué sucede con eso? Si ya, a diferencia de lo que tú dices en parte, Maracayo, si ya Estados Unidos reconoce a Edmundo González como el presidente electo, quiere decir que a partir de la fecha de toma de posición del nuevo mandato de Maduro, a partir de ese momento, Edmundo González dispone va a disponer legalmente de todos los recursos que tiene Venezuela, ¿verdad? Congelado en Estados Unidos. Y bien podría Edmundo González, y aquí vamos a ver la aprobación que tendría eso nacional e internacionalmente de disponer de esos 100 millones de dólares. ¿Qué pasaría, qué pasaría si Edmundo González luego de la fecha y de asumir, por lo menos entre los ojos de Estados Unidos como presidente de Venezuela dispone, dice, bueno, yo como presidente constitucional de Venezuela dispongo de los 100, de los 200 millones de dólares que están en los bancos venezolanos para contratar a la compañía de Blackboard, hoy conocida como Academy, para que nos resuelva el tema, el problema allá en Venezuela. ¿Eso será apoyado por Estados Unidos? ¿Será apoyado por la comunidad internacional? ¿Será apoyado por el pueblo venezolano mayoritariamente? No sé, pero lo que sí sé es que María Corina Machado ya lo ha dado todo, hizo todo lo que tenía que hacer. Bueno, la prueba de fuego viene ahora, con ella Viní, precisamente después de las declaraciones que ha dado Maduro. No. Matthew Miller, el portavoz del Departamento de Estado. Porque con esas declaraciones vamos a ver cómo actúa María Corina, que ha sido que María Corina es una creación de los Estados Unidos. No le toca a Edmundo. ¿Qué es el presidente? No, Edmundo no le toca nada. Vamos a ver la actitud de María Corina. Si María Corina baja la guardia, entonces, bueno, ahí sí está fea la cosa. No, pues lo que digo es, pues yo sostengo, le toca a Edmundo González porque independientemente de lo que tú digas, ella es la líder, ella fue la que lo puso ahí. Ahora, el que es presidente Edmundo González, él tiene la palanca en la mano. Es lo que digo. Ahora, vamos a ver lo que él hace automáticamente, pase la fecha, y él se constituya, por lo menos se convierte en el presidente constitucional ante los ojos del primer mundo, el presidente de Venezuela. Tú dices que si hay diálogo, ya, se jodió todo. Claro, pues sí, si hay diálogo ya. Bueno, esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, y también estamos en el gran santo domingo en WING TVO, canal 503, para Siembra TV. Esto es de 1 a 2 de la tarde, retransmisión de 8 a 9 de la noche, también se ve en una amplia red de canales de televisión del Cibao Central. ¡Gracias!